Un saludo cordial a todos mis seguidores. En esta ocasión les muestro la planta de Guarumo, Yarumo, cuyo nombre científico es Cecropia octucifolia. Esta planta crece en muchos lugares de Sudamérica, desde México hasta Chile inclusive. Tiene una altura o un piso climático desde los 0 metros sobre el nivel del mar, inclusive llegando hasta los 1.600 metros. Se adapta muy fácilmente a todo tipo de suelos, puede soportar inundaciones. Se le atribuye en poderes curativos, especialmente para la diabetes y otras enfermedades más. Para la diabetes se recomienda la decocción de estas hojas, tomándolas periódicamente, como un té o como un agua de pasto. Esta planta tiene la particularidad que emitir raíces adventicias para mejorar su anclaje. En cuanto en zonas más bajas esté, mayores van a ser la cantidad de raíces adventicias. Su fuste no supera los 30 centímetros. Tiene otra particularidad. Su tronco, como podemos ver aquí, es hueco. A lo largo de todo el árbol y ramas, el tronco es hueco. Y podemos ver que en la planta andan estas hormigas. Estas son las conocidas hormigas aztecas. Hay muchas especies de las mismas y viven en simbiosis con este árbol. O sea, en la oquedad de su tronco le sirve de vivienda para estas hormigas. Inclusive hay ciertas sustancias cerosas de las cuales presumo se alimentan. ¿En qué le beneficia a la planta? Pues estas hormigas van a atacar a todo individuo que se acerque al árbol. No está de más indicar que las hojas de este árbol son apetecidas por especies como los perezosos. Entonces ahí van a entrar en conflicto con la hormiga azteca que va a intentar impedir el ataque de los perezosos por medio de sus mordeduras. Como podemos ver, la naturaleza como siempre es tan sabia. Buscando socios entre sí, entre especies. Incluso entre una planta y un insecto. Agradezco esa acogida que tengo mucha gente de México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y muchos otros países de habla hispana, que a pesar de este canal ser tan joven, muestran su afecto siguiendo mis contenidos. Muchas gracias a todos.